¡Suscríbete! 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 Paco, la izquierda delante Sigue la izquierda delante Bueno, bueno, Paco Ya está en el centro, eh Ya no tiene que ir a la cara Él está aguantando Está aguantando, que está la que fue ahí encima, eh Él está aguantando, dile atrás, Juan La derecha lanza, abuelo Bueno Hay que seguir valiente La derecha lanza, abuelo La derecha lanza, abuelo, eh Bueno, bueno Amarraya, abuelo Bueno, bueno, bueno La derecha lanza, abuelo